bueno de aquí en un nuevo vídeo estamos en un corre o te atropello en uno de runners ya no es runners versus entorno ahora es runners versus nero a ver aquí yo me voy a quedar alan alan ahí te pueden dar alan ahí te pueden dar alan ahí te pueden dar eh ahí te pueden dar alan nada más te aviso seguro si seguro ahí te pueden dar un día lo jugué vamos yo le doy yo le doy uy 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 le voy a dar vamos perfecto bien 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 yo subo acá venga venga vamos a ver qué tal se nos da me quiero pasar este corre de atropello pero es muy difícil porque hasta electricidad tiene no mames pero venga nada es imposible en la vida tengo fe en que me lo puedo pasar y vamos 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 a darle vamos a darle nadie viene nadie viene yo aprovecho me lo paso no 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 puta electricidad había que pasarse eso bien lento no si puta electricidad pero bueno ni modo experimentamos un corre de atropello con electricidad que nunca nunca lo habíamos visto bueno yo nunca lo había visto tus y alan no jamás pero a ver vamos a ver confiamos michael es un amigo mío y confiamos en él confiamos hay más electricidad hay más uy se lo pasó así como si este se lo pasa así como si nada eh si controla y alan el señor eléctrico y es el no puede ser el parkour si estaba digo el runners de sus entornos si estaba difícil eh electricidad pero si era pasarse la lento mira mira como los vacíos oye vámonos oye tiene ahí uno dos tres cuatro carros cinco cinco carros ya valió michael michael rip de michael oh no si michael tenía que morirse no oh sigue bien lagueado va no si este este michael va bien lagueado pues por eso es bueno no ahora si ya ahora si ya no ahora si pero bueno ya perdimos la ronda si estaba imposible pero yo me la voy a pasar eh yo me lo voy a pasar si es si es que me puedo bueno si es que no nos ganan la próxima ronda pero bueno vamos a la próxima rondita de los correos digo de los centro no es nero ya no son ya no son su entorno son neros ahora venga ya estamos ya estamos ay cabrón se me trago todo ya estamos aquí en la ronda de los coches bueno de los neros se me quedó el centro nos alan ya voy a ya bórrate esa porquería de la cabeza charlie que me dijiste nada 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 te voy a fastidiar como a la nerep eso se enojaron porque fastidiaba alan se enojaron porque fastidiaba a la nerep en el video se enojaron a ver aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno adiós crack lo mato no se como lo mate estaba ahí paradito y yo aproveche solo queda uno a la nerep les queda un jugato seas mamon wey bueno pero en la siguiente nos pasamos todo tu y yo si tu y yo y el destino ya adiós ronda ah ya puede ser así de rápido así es que así de rápido se gana una puta ronda pero bueno todavía falta una rondecita para que el video nos haga tan corto todavía nos queda una ronda de los corredores y confíen en mí porque me lo va a pasar eh no 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 se preocupen confíen en mí en nada de nuestros instintos y corredores verdad de nuestros instintos rateros ya ya estamos aquí y venga ahora sí me voy a preparar psicológicamente esta mente de mapache tenemos que preparar y a darle a ver vamos a echarlo vamos rápido vamos rápido 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 wey antes de que lleguen rápido wey ya no voy ya no voy ya me quedo aquí no uy venía oh se quedó uno ah no ya se cayó vámonos vámonos se quedó uno se quedó uno vamos 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 corre 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 voy con todo echarles minche alan pendejo a ver vamos a seguirle vamos a seguirle vamos a seguirle alza uf buena 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 vamos 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 aquí lentecito lentecito uf me pasó uno rozando alan no 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 alan no se vale eso alan no se vale no alan no se vale eso es injusto alan queda uno todavía oye perdemos oye perdemos no todavía queda uno si alan no ganamos no si perdemos la partida que mamada la vamos a perder no son mamadas a ver ya ya perdió este ya se murió ya valió pito la partida les fallamos alan les hemos fallado pero ni pedo ni pedo alan a ver le voy a dar revancha y le voy a poner una ronda y nos va a tocar en los corredores vas a ver así que a ver venga vamos a ver si puedo hacer revancha si no continuo es que no no pude hacer revancha yo digo que si yo digo que si si me tocan los corredores hago revancha de una ronda nada más así que vamos a ver si si se revancha pero alan alan está del otro equipo eh así que ya valiste charlie y ya valí eh la verdad es que si ya valí no mames wey no mames alan esas son mamadas esas son mamadas no se si a ver así ya se murieron casi todos wey a ver voy a hacer otra revanchita a ver si puedo y osea no creo que ya la verdad no creo que es que esta muy cabrón si o no alan si esta real difícil este a ver esta muy difícil decidí hacer revancha y ahora si ya lo tengo que pasarme esta mamada no no creo esta imposible no alan pasarte esto si no creo que me lo pueda pasar me la voy a jugar y voy a ir yo voy a ir yo voy a ir ahí voy ahí voy ahí voy vamos 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 ahí vienen todos ahí vienen todos ahí vienen todos si ya estoy grabando yo me escondo aquí ahí te va a matar hecha ahí esta perfecto perfecto si si llegue si llegue si llegue llevo aca llego aca perfecto vamos 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 me lo va a pasar no sube 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 uy ahi esta buena 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 a ver buenisima buenisima vamos no mames esas son jaladas maldito michael ya ya pues ya mi modo es que esto esta imposible en serio esto esta imposible pero bueno espero que se haya gustado el video no olviden si es asi dejarle su super like no olviden suscribirse nuevamente piteando el botoncito que esta apareciendo aquí en la pantallita no olviden seguirme en redes sociales unirse a mi crew si quieren jugar conmigo y nos vemos en el proximo video suscríbanse no lo olviden adios